En Solares, el 29 de julio del 24, dentro de unos días haré los 97, con que ya está bien, ¿no? La infancia no fue mal, ir a la escuela, que entonces era la escuela, ir a la escuela, pero luego vino la guerra y todo eso, y ya a los 13 años ya tuve que salir de la escuela ir a trabajar a un taller, y ganaba dos pesetas, dos pesetas al día, o sea que eran, entonces no pagaban los domingos, hacíamos ratoneras, ratoneras y perchas, ratoneras, después que las ratoneras ya se llenaron los almacenes, después ya hacíamos perchas, pero claro, llegó el momento de que cerró el taller porque había mucho ya de esas cosas, y después ya me vine a Santander, a casa de una tía, y allí encontré, y aquí encontré trabajo en una casa. Mi padre trabajaba en la fábrica, hasta entonces bien, pero vino la guerra, mi padre estaba con pena de muerte, y tenía un cuñado que era médico, y tenía amistades, entonces mi padre padre estaba como si tuviera pena de muerte, pero no le mataban, estaba borrado de los que tenían que, por ese tío mío, por el cuñado de él, era médico, y entonces los médicos eran, y tenía una amistad en, pues no sé dónde, y le borraron, o sea que él seguía, estaba en la celda y todo, pero a él no le mataban porque estaba, hasta que ya pudo quitarle, sacarle de la celda, y después le llevaron a una cárcel, y a poco tiempo ya para casa, pero por el cuñado de mi padre, que era médico, que entonces los médicos eran, y mi madre tenía que entregar al hijo, y estaba el pajar lleno de hierba, y fueron con un machete de estos grandes, y clavaban todo, porque creían que mi madre tenía escondido a mi hermano, y entre la hierba, y cogieron y hasta, 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 hasta. Pero a mi madre la metieron, la dijeron, si para tal día, a tal hora, si para tal día no entrega al hijo, dice, se presenta, porque va usted a la cárcel. Entonces, pues, pues, pues entonces, pues bueno, cómo le iba a presentar, si no, y ella, pues oye, la dijeron eso, pues cogió, y tenía yo trece años, y me quedaba sola, con seis hermanos. Y bueno, pues cogió en una bolsa, ropa, y como le dijeron que se presentaría, si no presentaba al hijo, que se presentaría ella a la cárcel. Y fue, y fue, al hijo no le podía presentar, porque no. Entonces, como le dijeron que eso, pues ella fue, pero no, no la, no la matieron en la, no la metieron en la cárcel, la, la mandaron otra vez para casa. Se conoce que se dieron cuenta que, que no, que no, cómo le iba a presentar, si no, y resulta de que había muerto. No, no, no sabíamos, pero después nos enteramos que había muerto a Bayoneta Calada. O sea, que no sabíamos. Desapareció, mi hermano desapareció y no sabíamos, pero uno que estaba con él, pues le cogieron preso. Pero a mi hermano, en vez de cogerle, o sea, vamos, unos murieron y otros los cogieron presos. Mi hermano fue del que murió. Y mi madre iba a Torlavega a echarse las cartas, a echar las cartas, que la llevaban no sé cuánto dinero. Y la decía, que si tenía trabajo, que si se iba a casar, que si no sé qué, todas esas mentiras, todo. Y mi madre, pues iba todas las semanas, no sé si era todas las semanas, iba, porque le decían todas esas cosas que ya, pues eso, como no sabíamos nada de él, pero luego, al capo de los años, pues ya el que cogieron, uno de los que cogieron preso, cuando le echaron, entonces se lo dijo a mi padre que a él le habían cogido, le habían cogido preso, pero que mi hermano había muerto en un combate a bateoneta calada. Teníamos vacas y vivíamos retirados del pueblo y había monte allí y la llevaban a pacer al monte. Cabras, cabras, teníamos cabras. Y como estaba el monte cerca, las cabras al monte. Y en el tiempo que tenían, cuando tenían leche, que parían y eso, pues mi madre, de la leche de las cabras, hacía queso. Y no te lo pierdas. Un día, al lado de la casa, o sea, tenía así un borde así, que sobresalía de la casa, y un día por la noche quedó aquella balda llena de quesos. Y al otro día desaparecieron. Habían ido y algo le echaron al perro, porque había un perro habitado a la cadena y ladraba cuando venían, porque era un animal que ya sabía que cuando, por ejemplo, íbamos nosotros, no ladraba. Pero cuando iba a alguien desconocido, ladraba a lo lejos. Pero se conoce que le echaron algo y no ladró. Y llevaron todos los quesos que tenía mi madre allí, se los llevaron todos. Nos dijeron que donde nosotros vivíamos, que iba a haber combate, que nos marcharíamos porque entonces no, que iba a haber allí guerra o combate. Y entonces mi madre cogió una burra, una burra, la que la que había, y dos vacas, yo creo. Y cogió y nos fuimos. Y nos fuimos y fuimos a Solares. Dejamos en casa de mis abuelos las vacas y el carro y eso. Y nos fuimos a Santander. Y estuvimos subidas en un barco para marchar fuera. Y resulta de que el barco, estuvimos subidas en el barco, pero el barco se averió. Entonces nos bajamos. Y estábamos en el puerto, ahí en el puerto, al lado de la mar. Y había pisos vacíos, casi todos vacíos. Y nos metimos en un piso de esos. Y allí estuvimos unos días metidos en el piso porque el barco donde íbamos se averió. Y después nosotros ya no fuimos. Ya salió a los pocos días, pero ya no fuimos. Estábamos en una vivienda y estábamos allí. Y después nos enteramos que el barco se había hundido en alta mar. Después ya nos vinimos pa casa. Cuando ya se normalizó la cosa, pues ya pa casa. Mi madre, en el tiempo de que se sallaban las huertas, tierras y eso, pues madrugada iba y sacaba un jornal de que iba pues no sé qué horas. Y así se pasó. Pero no éramos nosotros solos. Eran muchos. Eran mucha gente así. Así que hemos llegado aquí. Era doña Irene. Era una maestra. Se llamaba doña Irene. Doña Irene. Sí. Sí me acuerdo de ella. Sí. Que una vez te voy a contar. Encontré una pintura. Una pintura. Yendo al colegio, a la escuela. Encontré una pintura. La cogí y la guardé. Pues yo no sabía de quién era, ni mucho menos. Pues la cogí y no dije nada. No. Y en la escuela, pues preguntaron, preguntó la doña Irene, la maestra, que quién había encontrado una pintura. Y le dije que yo, que la había encontrado yo. Y dice, ha encontrado la pintura y no la ha entregado. Digo, la he encontrado. Yo que sé de quién era. ¿A quién se la voy a entregar? A entregar. Y digo, yo no sé de quién es. Porque la he encontrado en el suelo, la he cogido y la he guardado. Y ya está. Y me dio unos correazos en la espalda. ¿Que para qué? Solamente porque no había entregado la pintura. Pero bueno. ¿Cómo voy a... Yo que sabía de quién era la pintura. Y me dio unos correazos. Y bueno, pues llegó el momento que mi madre se conoce que al vestirme al leso, pues yo... Y me dijo, pues ¿qué te pasa? Pues ¿qué tienes? Pues que... Entonces la conté. Y tenía los correazos marcados atrás en la espalda. Que me acuerdo que fue mi padre donde la... donde la maestra. Y la dijo, dice, si se le vuelve a ocurrir tocarla, no vengo aquí. Voy donde tengo que ir a denunciarla. Porque esto no es... Por una pintura, ¿qué? Pues ose, tú encuentras una pintura, la coges y ya está, ¿no? Eso hice yo. Y por eso me dio unos correazos. ¿Que para qué? Me marqué los correazos así. Pues jugábamos al corro. Este es el corro de las corrosquillas. Que es un baile muy disimulado. Que en echando la patita en tierra. Todo el mundo se queda pasmado. A la vuelta, a la vuelta, a Madrid. Que en mi tierra no se baila así. Que se baila de espaldas, de espaldas. Que menea, menea las hallas. Que menea, menea los brazos. Que a la media vuelta se dan los abrazos. Ea, ea, que no digo nada. Que a la media vuelta se dan las palmadas. Ea, ea, que no digo eso. Que a la media vuelta se dan muchos besos. Este es el corro. Jugábamos unas cuantas. En un corro nos agarramos de la mano. Y jugábamos así, el corro. Conocí a un muchacho. Nos casamos. Y aquí estamos. Me fui. Para aprender la costura. Y sabes lo que hice. El vestido de novia. Porque enseguida se quiso casar. Con la boda. Hice yo la comida con que mira. Hice yo un par de tartas. Y mi padre, para descanse, compró un cordero. Para poner el cordero y todo eso. Y casi todo lo hice yo. Como él trabajaba en la fábrica. Le dieron una casa para vivir. O sea, que nos costaba 50 pesetas. La renta de la casa. Y el agua. 50 pesetas la casa y el agua. Y allí estuvimos unos años. Hasta que un día, él era camionero. Y hasta que un día, pues salió de casa bien a trabajar. Y vuelve y me dice que ha comprado un camión. Yo no me gustó nada. Pero ya lo había hecho. A lo hecho pecho. Y después ya me fui con mi suegra. Y allí con mi suegra estuve. Todo el tiempo, hasta que ella murió. La tuve tres años en la cama. En tres años la dieron tres trombosis. Y la tuve tres años en la cama. Sí. Porque claro, al comprar el camión. La casa era de la fábrica. Tuvimos que dejarla. O sea, nadie nos dijo nada. Pero ya se supone que no podías estar. Y sí, fuimos donde mi suegra. Y allí estuvimos. Mandamos a hacer un horno. Y allí hacíamos el pan. Me levantaba a las cinco de la mañana a hacer el pan. A las cinco de la mañana. Sí, sí. A las nueve ya marchaba mi suegra con un burro de con cuévanos llenos de panecillos. Y los vendía. Y yo siempre estaba haciendo el pan. Y las habitaciones estaban arriba. Pues qué raro que Manolita no está. Lo oía yo. Qué raro que no está Manolita. Ha tenido una niña. ¿Qué ha tenido una niña? Pues dónde lo tenía metido. No se notaba. No se notaba. Encima de que además las tenía, no llegaba a los nueve meses. Pero así todo, no se me notaba. No se me notaba, no. El único que llegó a los nueve meses fue el hijo. El mismo día que salía de cuenta, nació el hijo. Las hijas nacían a los poco más de ocho meses. Así que eran pequeñas, claro. Pero me acuerdo como si lo estuviera viendo ahora, que fue mi madre cuando la mayor fue mi madre. A ver, la voy con las otras también. Y digo, ay, mamá, pero qué pequeña es. Porque ya te digo que nacía antes de tiempo. Pero mira qué pequeña es. Dice, no te apures, hija. No te apures, que a un mundo bien grande viene. Y cuando ya, cuando tenía la mayor, 14 años, tuve a un hijo. Porque mi marido, ese quería un hijo a todo trance. Un hijo. Y yo le decía, para esa regla de tres nos vamos a llenar de hijos. Claro, no es verdad. Y tuvimos el hijo, tenemos un hijo. Tuvimos un hijo. Aquel día, el día que tuvimos el hijo, aquella casa se caía una. Uno se escanaba. Porque entonces se tenían los hijos en casa. Iba la comadrona. Y claro, pues mi familia, o sea, la familia de mi marido, pues fue, pues estaba de parto, pues fue allá y eso. Y al ver el hijo, que es lo que querían, bueno, qué escándalo. Fue una vecina a ver qué había, qué pasaba, qué pasa, qué pasa, qué tantos gritos, qué tanto. Y era eso que habíamos tenido el niño. Y bueno, se habían puesto todos contentos. ya tiene 60 años, el niño ese ya tiene 60 años. Quería un hijo para ponerle Tomás como el padre de él. Mi marido, si yo habría sido otra, no me bajaba del camión. No me bajaba del camión. A lo mejor me llamaba al teléfono. Manolita, mira, tengo un viaje para tal sitio. Si vienes le cojo, si no, no. Y una vez, estuvimos ocho días sin ir a casa. Fuimos, él me llamó desde Asturias. En Asturias le cargaban para la general en Torlavega. Y en Torlavega le daban carga para Bilbao. Y luego en Bilbao, para Barcelona. Y así estuvimos ocho días, ocho días viajando. Y si yo soy otra, no me bajo del camión. Me gustaba más estar a mis cosas en casa que no con el camión. Y a la hora de jubilarme, pues claro, yo pensé que tenía y fui a arreglar las cosas y me dijeron en la Seguridad Social que ni miñambres ni nadie había pagado por mí. O sea, que yo trabajé en el taller ese que trabajé, yo estaba como que... Y no pagó por mí. Así que... Tengo 97 años. Tengo cuatro hijos. Tres hijos y la hija. Una es la viuda, pero tengo los otros tres. Luego tengo cinco nietos y ocho bisnietos. Con que mira, todo lo que tengo. Ja, ja, ja. Tres hijos y la hija. Gracias.